No hay harje no tía, déjalo su estarí No hay harje no tía, déjalo su estarí Chorhal javáni, murkabára deléba Rath-bhoké me, núdiyé me, már deléba Rath-bhoké me, núdiyé me, már deléba Náñhe u moría me, bhoi lé sádi Dússre me, coi lé se, umaná máni Chipa tóké lá, sár deléba Rath-bhoké me, núdiyé me, már deléba Rath-bhoké me, núdiyé me, már deléba revenge todoneち Rath-bad-bhoké, núdiyé me, már deléba Bíjhe sánjad, sh short Rath-bhoké, núdiyé me, már deléba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!